Edwin Rosa Vásquez, mejor conocido en el mundo de la música como Ñengo Flow, nació un 15 de octubre de 1981 en Río Piedras, Puerto Rico. Sin embargo, su crianza se dio en el barrio de Bayamón. Fue en ese barrio donde Edwin se empezó a interesar por la música, en especial por los géneros como el rap y el hip hop, géneros en los cuales demostró talento para la escritura e interpretación. Siendo apenas un adolescente, Ñengo Flow se presentó por primera vez en una tarima durante una actividad comunitaria del barrio donde vivía. Allí descubrió que su misión y sueño en la vida era ser un portavoz de la vida en el barrio y en las calles de su pueblo desahogando sus vivencias en las letras de sus canciones. Con el paso del tiempo y a pesar de que las letras de Ñengo eran bien callejeras, de forma completamente orgánica, sus temas fueron sonando poco a poco en las radios de Puerto Rico. Ya para el año 2004, Ñengo Flow tenía varios temas sonando en la calle e incluso había lanzado un álbum demo producido por varios DJs de Puerto Rico. Este demo le ayudó a ser reconocido por el sello Univision Music quienes lo firmaron ese año. También por esa época recibió su primera oportunidad dentro del género ya que Héctor el Father lo incluyó en su álbum Los Anormales. En dicha producción Ñengo apareció junto a Guayomán en un tema titulado Tu cuerpo me está tentando. El 14 de junio de 2005 Ñengo Flow es presentado formalmente en el género. Quien lo presentó en aquella época fue Julio Voltio. Ñengo fue incluido en la producción que se enfocó en presentar nuevos talentos titulada Sangre Nueva. Aquí el cantante fue incluido en el tema Guerrilla junto a su padrino musical Julio Voltio. El 6 de diciembre de ese mismo año Ñengo Flow lanzó el que se puede considerar como su primer mixtape. Este se tituló Flow Callejero, lanzado bajo el sello Univision Music. Este álbum fue promocionado por medio de un video infomercial donde se podía ver a Don Omar y Kuban Lin apoyando a Ñengo Flow en su primera producción profesional. De los 14 temas incluidos en el disco podemos destacar aunque no estemos juntos hasta que te lo hunda junto a Polaco y se formó el Bayou en colaboración de Don Omar y Kuban Lin. En el año 2006 Ñengo colaboró con DJ Joe en su álbum titulado Abusando del Género con el tema Quien Nos Para. También lanzó otros temas ese año como Controlando el Juego y Métele Violento. Durante el año 2007 empezó a colaborar con Yaga Imaki para su sello Full Records y se lanzó el tema Déjate de hablar junto a Yaga Imaki, Mexicano 777 y LT El Único. Ya para el año 2008 siendo parte del sello Full Records la carrera de Ñengo Flow empezó a tener un mayor reconocimiento comercial. Bajo este sello ese año lanzó temas como Caracol y Me Compré un Full, temas que tuvieron buena recepción comercial. También ese año lanzó el mixtape titulado El Combo Que No Se Deja, donde se recopilaron 24 de los mejores temas en ese momento de Ñengo, y entre los cuales encontramos canciones como El Cacerío Está Caliente y Como Antes. Por otro lado, ese año Ñengo Flow estuvo involucrado en la que es considerada una de las mejores guerras liricales del género. Esta batalla la tuvo contra Coscuyuela. Su origen se dio porque Coscuyuela pirateó un tema que Full Records le había comprado previamente. Debido a esto, Ñengo Flow salió en defensa del sello al que pertenecía lanzando varias tiraderas simultáneas en contra de Coscu. Por su parte, el príncipe respondió solo con un tema titulado Full Records Rip. Esta fue una de las guerras más fuertes del género, ya que trascendió más allá de lo musical. Llegando incluso a tener muertes por parte de fanáticos que se tomaron muy en serio la rivalidad entre los bandos de cada artista. Varios años después, Ñengo y Coscu arreglaron sus diferencias y ahora se respetan mutuamente. Durante el año 2009, Ñengo Flow colaboró en varios temas que ayudaron a que su fama fuese creciendo. Entre ellos están las canciones La Nena del Cacerío, Cositas Raras junto a Farruko y El Rey del Narcotráfico. Con mucho carácter y humildad, una belleza encojonada, que nadie se deja porque se crió entre la maldad. Quiero azotarte sin piedad en el parking de la universidad, darte duro candela en el asiento atrás. Yo no mantengo tu vicio, pero tu vicio a mí me mantiene bienes, dame lo mío que ya no... Ese año también lanzó el tema titulado Matador junto a Yoriboy. Dicho tema consolidó aún más la carrera de Ñengo. Y algo muy importante en este tema es que fue una de las primeras canciones donde Ñengo mencionó su reconocida frase Real G for Life. Lo que Ñengo nunca se imaginó en aquella época es que dicha frase se convertiría en su marca personal. Llegando incluso a fundar su propio sello discográfico con el mismo nombre. Además de que Real G for Life se convirtió en un movimiento mundial. Durante el año 2010, Ñengo flow tuvo problemas legales después de que las autoridades de Puerto Rico le encontraran un envase con 46 pastillas Xanax y 73 tabletas de Percocet. Aunque esto no pasó a mayores ya que logró salir en libertad condicional. Este pequeño imprevisto no frenó para nada la carrera de Ñengo. Ya que ese año colaboró en temas como El mal me persigue de Nova y Yori. Te quiero sin ropa junto a Yori. Y qué quieres de mí en colaboración de Gotay el auténtico. El 2011 sería el año en el que Ñengo flow conseguiría el éxito internacional. Y este vendría de la mano del mixtape titulado Real G for Life. Este disco fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico Full Records. Contó con las colaboraciones de colegas del género como Yori Boy, The La Ghetto, Gotay, entre otros. En cuanto a la frase Real G for Life, Ñengo flow explicó que significa Real Gangster for Life. Que traducido al español significa Gangster verdadero de por vida. Parte de esa influencia vino del grupo de hip hop de los años 80 NWA. La producción incluyó 19 temas de los cuales sobresalen en Las Noches Frías y Gangsta Ship. El éxito de esta producción le valió para que Daddy Yankee lo incluyera en el tema Llegamos a la Disco. Uno de los temas de reggaetón más sonados ese año y con el cual Ñengo flow consolidó totalmente su carrera musical. En el año 2012 se regó un fuerte rumor sobre la supuesta muerte de Ñengo flow. Esto después de que fue internado luego de sufrir una deshidratación y un envenenamiento por comida en Argentina. Luego de esto surgieron fuertes rumores de que había sufrido un paro y había muerto. Ziggy Vázquez, su manager, desmentiría dicho rumor el cual estaba ganando veracidad en las redes sociales. Bueno, volviendo con su carrera musical, ese año Ñengo zo lanzó la segunda parte del mixtape Real G4Live. El disco alcanzó la posición número 7 en el Latin Written Albums, siendo esta su primera entrada en la lista. Real G4Live 2 contó con 17 temas y con las colaboraciones de artistas como Gotay, Tego Calderón, Arcángel, Julio Voltio y Yomo. Los temas más destacados del disco fueron Sigue viajando y Cuando me dirá. En octubre del mismo año se publicó una reedición de este disco titulada Real G4Live 2.5. Esta reedición fue un éxito total en los países latinoamericanos, logrando posicionarse entre los 10 discos más vendidos en solo horas de su lanzamiento en iTunes. La producción incluyó 13 temas y colaboraciones de Alexis, Zion, J. Álvarez, Gotay, Yori, Yomo y Yenai. Los temas que más sonaron de la producción fueron Mano Arriba, Haciéndote el Amor y No Dice Na. Ahora que se aguante, no te venimos prolico, todo el que existe el ponga, le voy a romper la trompa, donde está lo vuelo. Vuelve cuando quieras, la soledad es traicionera, en cualquier momento te va a atacar, y no me da, pero no te dice nada, no te dice que tu amor se fue. Durante el transcurso del año 2013, los temas más sonados en los que participó Ñengo Flow fueron Bellaco con Bellaca de Jowell y Randy, y lanzó un tema en solitario titulado Tú me tientas. En 2014, Ñengo fue parte de temas como Mujeres y Chavos junto a Ñejo, Jepson y Sniper, y también lanzó el tema Alucinando en colaboración con Yenai. Por otro lado, el 23 de julio del mismo año, se publicó el primer capítulo de lo que iba a ser un reality show titulado Real G for Life, un nuevo movimiento. El 17 de marzo de 2015, lanzó el álbum colaborativo titulado Los Reyes del Rap, lanzado en colaboración de los productores G for Life, el álbum debutó en la posición número 1 en la lista de álbumes latinos de Billboard. Esta producción marcó el regreso de Ñengo Flow a sus raíces en el rap. El álbum cuenta con las colaboraciones de De La Ghetto, Fresh Montana, Ñejo, Randy, Polaco, entre otros. Este álbum incluyó 14 temas y la producción estuvo a cargo totalmente de los productores Sinfónico y Onyx bajo el alias de los G for. Los temas más destacados del disco fueron Haciéndolo, Corti Palo y Versatili. En agosto del mismo año fue invitado por De La Ghetto para participar en el exitoso tema Fronteamos Porque Podemos, junto a Daddy Yankee y Yandel, otro éxito más para la carrera de Ñengo Flow. Durante 2016 fue incluido en temas de bastante éxito, entre los cuales te puedo mencionar Soldado y Profeta Remix de Anuel AA, Deals de Bad Bunny junto a Ozuna, Farruko y Arcángel, y un polvo de Maluma lanzado en colaboración de Bad Bunny, Arcángel y De La Ghetto. Esto solo por nombrar algunos de los éxitos en los que colaboró Ñengo ese año. Contame en un baúl, es que tú solito te dobla cuando te escupe la full, tú sabes que no sea bajo o arriba, poseen cuatro encima o del lado. Caliente, caliente, dime qué tú sientes si te da una nave facial, no estoy pa' bucear, es algo especial, una baby social, la que es demasiado, la saco pa' sear. Otro tema que lanzó Ñengo ese año y el cual tuvo muchísimo éxito fue 4-7 junto a Anuel AA. De este tema se lanzó el remix el año siguiente, dicho remix fue mucho más exitoso que la versión original. Ese mismo año Ñengo filmó en su disquera Real G4Light al cantante Darell y se lanzó la canción Ninguno se monte en colaboración de Ñengo. Dicho tema posicionó a Darell como uno de los nuevos talentos del trap y de reggaetón. El 10 de febrero de 2017 salió al mercado Real G4Light volumen 3. En este mixtape el cantante exploró otros ritmos como el trap, además de entregar un proyecto de reggaetón al estilo de sus anteriores volúmenes. El disco debutó en la posición número 1 en el listado urbano de iTunes Latino y el número 2 en el listado general en Estados Unidos. Las colaboraciones en el álbum vinieron de artistas como Bad Bunny, Arcángel, Darell, Ozuna, Farruko, Gotai, entre otros. De los 13 temas incluidos en la producción los más destacados fueron Baby Lover, Mamacita Mala y Hoy. En marzo del mismo año tuvo problemas con la justicia nuevamente ya que fue arrestado por cargar una onza de marihuana en su vehículo. La intervención se reportó en Caguas. El rapero, quien tenía una presentación a la 1 de la madrugada, no pudo presentarse ya que el fiscal ordenó que permanecer en la celda hasta la mañana siguiente en la que se realizó el allanamiento. Posteriormente, a pocos días fue puesto en libertad. Ese año Ñengo Flow fue el centro de atención nuevamente, pero no por su música, sino porque Arcángel dio unas declaraciones que nadie conocía sobre las famosas bofetadas que le dio Héctor el Fader años atrás. Arcángel mencionó que la única persona que lo defendió de Héctor en aquella ocasión fue Ñengo Flow, quien confrontó a Héctor el Fader y le dijo que era un abusador. Además lo retó con que le hiciera lo mismo a él, pero según Arcángel el Fader nunca hizo nada en contra de Ñengo. Y esto es algo muy fuerte ya que por aquella época Héctor tenía el control de la calle y a sus órdenes tenía el combo de los 70. Con esos 70 hombres a su respaldo Héctor se sentía en la autoridad de pasar por encima de cualquiera, pero según parece y por alguna razón que desconozco se intimidó ante Ñengo Flow. Arcángel dijo estar agradecido de por vida con Ñengo por el gesto que tuvo con él en aquella ocasión. ¿Sabes de lo que yo me acuerdo? Yo me acuerdo de Ñengo cuando Héctor me dio las dos bofetas, Ñengo fue el que llegó allí a defenderme. Y le dijo tú eres un mamabicho. Y yo tengo recuerdos de eso. Le digo a Chopapo y tú eres un tacho, tú eres un abusador que si los otros. Y después de eso Ñengo se encontró con él y con otros personajes y Ñengo lo invitó a pelear. Y le dijo tú eres un abusador, ¿por qué tú lo haces eso al nene? ¿Por qué tú no me lo haces a mí? Vente, vamos a pelear tú y yo. Y Héctor nunca quise pelear con Ñengo. Eso es algo verídico también, ¿entiendes? Ñengo fue el primero que entró y empujó a todo el mundo ahí. Dijo dame un break, ese es mi brother. Y le dijo papi, ¿tú estás bien? Y me miró. Y después miró a Héctor y le dijo, Acho, ¿tú le diste? Papi, tú eres un insecto. Tú sufres de eso, cabrón. Y nos fuimos de por ahí y él se fue discutiendo con el tortín. Ese es Ñengo para mí. No todo el mundo se atrevía a hacerle frente a este hombre. Este hombre tenía papi, óyeme. Papi, papi. En marzo de 2018 el cantante realizó su primer concierto en el Choliceo de Puerto Rico, en el que participaron artistas como Yandel, Farruko, Chencho, Tito el Bambino, Baby Rasty Gringo, De La Ghetto, Luigi 21+, John Z, entre otros. Dicho concierto fue nominado para el concierto del año por los premios Tu Música Urban en 2019. A mediados de 2018 colaboró en el sencillo Yeezy de Anuel AA, tema que logró superar los 100 millones de reproducciones en YouTube. Soy una belleza igualita que yo, Llega a la mi puerta pa' matarnos los dos, Al cabrón de tu novio yo tengo una globo. Por otro lado, ese año Ñengo integró a Jay Cortés como un Real G for Life dentro de su compañía, donde hasta ese momento se encontraban artistas como Darell, Anuel AA, L.A. El Dominio, John Z, entre otros. Ese mismo año Ñengo debutó como actor en la serie de Nicky Young, El Ganador, una serie basada en la vida de Nicky y donde el Ñengo oso tuvo un papel secundario de un preso que ayuda a Nicky Young en su estadía en la cárcel. Durante el año 2019 fue parte del remix del tema de Kebo titulado 105 Fahrenheit. Este remix tuvo tanto éxito que superó los 500 millones de visitas en YouTube. En noviembre del mismo año lanzó el sencillo La Prisión, tema que contó con un video musical y se convirtió en el primer sencillo oficial de lo que sería su próximo álbum de estudio. En febrero de 2020, el Conejo Malo incluyó a Ñengo en dos canciones de su álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Los temas en los que fue incluido fueron Que Malo y Zafaera. Esta última se convirtió en un super éxito ese año. El 15 de mayo de 2020, contando con 39 años de edad, Ñengo Flow lanza al mercado su primer álbum de estudio titulado The Goat, lanzado bajo su sello discográfico Real G for Life Inc. La producción explora ritmos y flows, destacando géneros tanto del trap como el reggaetón y el reggae. Contiene tanto como temas bailables, así como temas de fronteo y maleanteo, y otras canciones toman la vía del romantiqueo. La producción cuenta con 12 sencillos y las colaboraciones de Anuel AA, Jay Cortés, Darell, entre otros. Los temas más destacados del disco fueron Sur y Norte, Traficando y Dónde. Ese mismo mes participó en el álbum de Anuel AA titulado Enmanuel, en el tema Antes y Después, junto a Kendo Caponi y Yandel. En agosto fue parte del tema Mi Estilo de Vida 2, Yeñejo, junto a Arcángel, Rao Alejandro, Mike Towers, Mickey Woods y Kenai. A finales de ese año lanzó un sencillo más titulado Profecía, el cual tuvo un éxito moderado. Durante el año 2021 escuchamos de Ñengo Flow en temas como Burberry de My Towers. Además fue parte del tema La Llevo al Cielo de Chencho Corleone. Dicho sencillo logró superar los 100 millones de reproducciones en menos de 3 meses en Spotify. Este año 2022 los temas más relevantes en los que Ñengo Flow ha participado son los de Seguimos Aquí y Delincuente. Este último junto a Tokicha y Anuel AA. También se está a la espera el lanzamiento de Real G4 Live Vol. 4, el cual se tenía previsto fuese lanzado este año 2022, pero por lo visto se lanzará hasta el próximo año. De mi parte es todo por este video, espero que te haya gustado y hasta la próxima.